Cuando se realiza un nuevo descubrimiento, como es en química y como es en biología. Los amigos de Andy tienen la misma cara que él. Cualquier yutbe. Andy no tenía amigos, se los imaginaba. Y yo todo un conche sumare. El padre de Andy se tiraba a sus vecinas. Vaya dato perturbador. Dime suscriptor en la caja de comentarios. Uno es hombre y otro mujer. ¿Cuál de los dos crees que es? ¿El que tiene estrellita o el que tiene lágrima? ¿Quieres que cancelen una serie animada que está a punto de estrenarse? Lo único que tienes que hacer es hacerle una regla 34. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Alguien niega la divinidad del dios emperador y tiene relaciones con un seno. Pero resulta ser uno de los hijos del emperador, Giliman. Ahora que tengo 18, tu sandalia no tiene ningún efecto sobre mí. Mamá. Supongo que tienes toda la razón. Bien, veamos que usaré desde ahora. Cuando cualquier grupo nativo conquista a otra etnia a base de violencia. Pero eso sí, cuando son los hispanos los que conquista a otra etnia a base de violencia se ponen a chillar. ¿Quieres salir conmigo? A mí no me gustan las personas que no pueden estar solas. Pero ya que lo intentaré, voy a ayudarte a superar esa dependencia y te haré independiente. Y solo una semana después. Espera, ya te vas, no podrías quedarte un ratito más. Vamos, ¿qué tal si te quedas a pasar la noche hoy? ¿Qué dices? Dime lindura. Dime lindura. Dime suscriptor, ¿te casarías por dinero? Dime por cuánto dinero estarías dispuesto en la caja de comentarios. Las inteligencias artificiales haciendo no upe furro. Quiero que me penetres. E inmediatamente los artistas con el futuro del arte en la mochila. Nos están robando el pan de la mesa. Yo soy venganza, yo soy la noche. Oye, yo pensé que decías que no alardeábamos, que nosotros. No hablaremos de eso. Pero eso de lo de, yo soy la venganza. Detente, ya te dije que lo superes. Y que hay de eso de, yo soy la noche. Ya te dije que fue suficiente. ¿Cómo era mi perfil de Facebook en, cómo era en el año 2014? ¿Y cómo era en el año 2021? ¿Cambio? Sí, un gran cambio. Los espías usan todo tipo de camuflajes y detrajes para infiltrarse entre el enemigo. Ah, pero ¿cómo era el poderosísimo y roto solide Snape? ¿Te advierto? El área está completamente minada. El más mínimo paso en falso te volará en pedazos. ¿Seguro que quieres hacerlo? Sí, eso creo, señor. Bueno, ahora que finalmente estoy sola, es hora de un hechizo de magia negra. Para que mi cariño y yo, podamos estar juntos para siempre. Voy a tener que sacrificarte. Es imposible, como sacrificaré a mi pequeñín. Y al día siguiente. Espera, no sabía que tenías un hámster. Espera, ¿qué mierda? ¿Bromeas? Es un papucho. Ay, qué bonito. En vez de dibujar en la cara, le ponen una notita para que la gente no lo despierte. Mamá, voy a salir con mis amigos. Ya vuelvo. Hija, no se te vaya a olvidar llevar protección. Mamá, como se te ocurre decir eso. Tengo solo 15. Sí, y mírame a mí, que tengo 30. Yo a los 10 años, queriendo ser como Goku o Saetame, para poder ser un héroe y ayudar a los demás. Yo a los 15 años, queriendo ser igual de frío y badas que estos men's. Yo a los 22 años, entendiendo que hay que sonreír y aspirar a ser una mejor persona, dejar atrás el odio y rencores del pasado, y que hay que perdonar a los demás. Eso es parte de crecer, Timmy. No me importa lo que digas, madre. Ya escogí con quién iniciar una relación amorosa y esa es común. Debes aceptarlo. Tu madre nos va a matar. Siempre haces que mi querida Lili te cargue así a todas partes. Bajame, Lili. De hecho, madre, es ella la que siempre me salva de cualquier problema. Creo que estás asustando a mi madre. Estás ganando una cita con el diablo. Es el momento en el que te das cuenta que por fin alcanza los 500 FPS. Pero entonces te das cuenta que eso no eran los FPS, era tu ping. Qué loco, no sabía que Lucas era uno de tus exes. Sí, estuvimos juntos hace como 6 años. De hecho, nos conocemos desde la preparatoria. En ese entonces era bien Otaku, y se la pasaba jugándolo todo el tiempo. Estas son 30 razones por las cuales FMA es el mejor shounen de peleas. Es el mismo de ahora, pero con otro corte de pelo. Pero si yo ya dejé el LOL. Pero si jugamos hace solo dos días. Sí, pero ya lo desinstalé, de nuevo. Tyler trabajará con nosotros a partir de hoy. Bienvenida a bordo. Lili, no es momento para estar viendo videos de memes. ¿No crees que es bastante linda? Seguro que ahora no tienes quejas. Bueno, sí, pero hay algo en ella que no me cuadra. Señoras, yo soy hombre. ¿Qué? 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 Ay, me salieron dos gorilas haciéndolo. ¡Que vergas! ¿Cómo son los DLCs según la gente normal? ¿Y cómo se veían los DLCs según los retrasados? ¿Aún no sigue mirándonos que tramara? Tal vez, solo tiene algo que decirnos, pero es muy tímido. Uy, sí, cómo no. Oye, hermano. ¿Qué estás haciendo aquí? Oye, hermano. ¿Tú sabías que teníamos versión de Rayos X? Ser un espía especial, adoptar para el éxito de una misión y encariñarse con las bendiciones, los personajes. Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita, así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo. Jamás te lo jamás deseas la señora de las plantas y todo es porque todo lo que toca se va a la chingada. Mi amor, ¿te acordás que querías un nuevo celular? Pues te conseguí el nuevo iPhone. ¿Qué? Ese celular está carísimo, devuélvelo. Espera, deja que te explique. Pero nada, que lo devuelvas. Bueno, te regreso tu celular, bro. ¿Eres idiota o te parí un teletubi? Tengo más minerales y vitaminas que la misma fruta en la que vengo y aún así todos me quitan. La triste realidad es las venitas. Y por eso es que yo siempre me como la más venuda. ¡Qué mala palabra elegiste! Oye tú, cuando iniciaste la aventura evitaste luchar contra mí. Ahora que volviste no podrás escapar. Enfréntame ahora. Señores, tomemos un minuto de silencio por todos esos entrenadores jodidos que mandan a sus Pokémon a una muerte segura. Te voy a pegar una follada que te va a dejar temblando. Oye Newtú, ¿me podrías ayudar en algo? Tú eres un idiota. Y tú eres una perra. Han estado discutiendo así durante horas y e intentando de todo para detenerlos. Me lo agradecerás más adelante. ¡Mmm! ¡Delicioso! Bueno, finalmente tenemos a Miku y a 2B animadas. Y el güey que preguntaba de acá ni me se dan. Dijeron que me había vuelto loco. El archivo fue guardado exitosamente. Se guardó. ¿Pero dónde lo guardaste? ¿Quién sabe? Será un secreto que nunca se desvelara. Nuestra cita de hoy estuvo divertida. No es así, mi cariño. Esto no fue una cita. Yo creía que estábamos mostrándote la cultura terrícola. Nuestra cita estuvo divertida. No es así, cariño. Está bien. Fue una cita. Bueno, en fin. Nos vemos luego Uchimiura-san. Espera un momento, cariño. Ya que hoy me mostraste muchas cosas acerca de la cultura terrícola. A cambio yo, te mostraré algunas cosas de mi cultura. ¿Quisieras venir a mi nave espacial? Me refiero a mi casa. Su nave espacial, eso fue lo que dijo. Podría haber tecnología alienígena o una cabina alienígena y otros objetos alienígenas. Sería mi sueño hecho realidad. ¡Me corro! Por supuesto que sí, me encantaría ir Uchimiura-san. Muy bien, cariño. También te presentaré a mi papá y a mi mamá. Pero como mi prometido. Claro, me gustaría conocerlos. Como nuevos aliens con los que pueda interactuar. ¿Cuál será el destino que le esperara a Marunouchi? Mi personalidad la podemos dividir perfectamente en dos partes. El amor no es más que una total pérdida de tiempo y dinero. Me siento tan solo, como desearía que alguien me amara. ¿Cuáles son esas nuevas reglas? ¿Dónde las veo? Busca Minecraft en Google Regla 34. Ahí debería aparecerte todo. Enseguida capo, gracias por la ayuda. Salaberga loco, esto no es de Dios. ¡Es un chingo de porno! Aquí les dejo este sketch que dibuje. Wow, pero cuántas interacciones. Realmente dudaba de si terminar ese dibujo. Pero ahora estoy emocionado. Y dos días después. Por fin, pude acabarlo. Este es el mejor dibujo que he hecho en mi vida. A ver qué opina la gente. Aquí está el dibujo finalizado. Perdemos cinco rondas seguidas. Y el reconche sumerio de mi amigo que no es capaz de ganar ni siquiera un bot estando completamente quieto. Bueno compa, ahora juguemos otra pero esta vamos en serio. Eres un maldito ser no inútil, me das asco. ¿Cómo estás muchacho? Yo lo veo a ustedes muy bien. Yo solo quiero darte un beso. ¡Migo, what the fuck! Ay, qué cosita, qué linda que eres. Cada día eres más cariñosa conmigo. Aún así, sé que algo no anda bien. Ya que dejamos de intentarlo hace dos años. Espera, ¿qué dijiste? Joder con ese gordo, su atractiva esposa se pasa con ese uniforme. Y él ni siquiera intenta hacérselo. Eso es un gran desperdicio hacia ella. Koichi-kan, me gustaría hacerte una petición. Espera, ¿qué tipo de petición? Como sabrás, yo quiero tener un niño. Por eso te propongo que lo hagamos. Y quédate tranquilo, no necesitas hacerte responsable cuando logre mi objetivo. Y el Wii-on inmediatamente. ¡Hijo de perra! ¡Cuenta conmigo! Manga sobre vikingos, seguro será la típica historia de venganza. Ustedes no son mis enemigos. Yo no tengo ningún enemigo. Así me veo yo en todo el día. Cuando le piden que lleve coca para una fiesta. La que lleva tres botellas de tres litros y nos dice que no nos preocupemos si se acaba ella comprara más. La que lleva Pepsi y se disculpa porque según ella no había de otra. La que lleva una marca que nadie conoce, según ella andaba corta de dinero. Y el Reconcha Sumare, que según él no fue fácil, pero que lo consiguió. Y procede a sacar una bolsa de harina colombiana. Y la que lame la harina, porque lo confundió con bicarbonato. Perdón amor, la Jenny me obligó y solo fue la puntita, te lo juro. Por favor, vuelve conmigo, yo seré tu hombre ideal. Lo siento Alex, pero ahora mi hombre ideal. Ya lo tengo aquí a mi lado. Ya perdiste guacho, ahora es mía. ¡Rompiste el corazón de la pulga! Como cuando el profesor te pregunta por qué utilizas una X para multiplicar en vez de usar un simple puntito. ¡Yo solo quería regresar a como era antes! Oye Oni y Chan, quiero que juegues conmigo. Tonta, toca antes de entrar. Estás leyendo esas marranadas cuando tienes a tu linda hermanita, no puedo creerlo. ¿Acaso eres una idiota? Y lo que es peor es que lo estás disfrutando. Y además esta revista es una que está llena de mujeres con pechos, ¿o me equivoco? Lo sabía, te gusta Minako-san más que yo. ¿Pero qué rayos dices? Minako-san tiene unos pechos gigantescos, y como soy una tabla de madera me abandonaras. Es solo que algunas veces los hombres necesitamos estímulos diferente, nada más. Si ese es el caso, haré esto entonces, ¿te parece un buen estímulo? Oye, no hagas eso. Si quieres algo diferente, solo tenías que decírmelo. Te digo que pares. ¿Acaso será que te gusta que lo haga yo? Bueno, es que ya había empezado hace poco. Entonces, si se siente bien, ¿eh? Vamos, mira como lo tienes. Amane, estás presionando demasiado. ¿Y qué es esto, Oni y Chan? Más te vale que no uses este rato para ver esa revista. No lo haré, pero si no te das prisa, los viejos van a llegar y sabes que siempre llegan temprano. Ah, y una cosa más. Todavía estás aquí. Te veías lindo cuando jugueteábamos. Y los jóvenes titanes en corto después del comercial. Yo digo que hay que hacerle más viewing a Robin. El disquefan de Mayo cuando le hacen un spoiler y le dicen que en el siguiente juego Bowser se va a robar a la princesa. ¡Y cerrá el orto! ¡Cerrá el orto!